Esta noche nos encontramos por parte de Conectados TV, estos 15 minutos y que más nos acompaña nuestro compañero Alberto Enrique, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Ya muy bien, aquí estamos una vez más por la sesión 11 de Conectados TV con un gran invitado del día de hoy, como es Charronero. Sí, un gran invitado, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, aquí es el servidor Charronero, a sus órdenes. Oye, platíqueme algo, ¿cómo es que empiezan esto de la lucha libre? Porque sabemos que hay muchos deportes y ¿por qué es el deporte? Sabemos que aquí está el fútbol, distintos deportes y ¿por qué la lucha libre? Sí, fíjate que es una emoción desde niño, yo vivía cerca de la Arna Coliseo, mis hermanos me llevaban ahí y pues de ahí creo que nace la pasión. Sí, pero siempre en el deporte de la lucha libre hay alguien que te llama la atención, un personaje, o sea, tú ves una trapocha, un traje o algo luchador. Fíjate que mi ídolo del niño era Septiembre Negro, inclusive en los eventos del kinder que me acuerdo, le dije a mi mamá que me hiciera el traje y sí, me hizo el Septiembre Negro. Se hizo un esfuerzo y me compró esa máscara y desde entonces para mí ese ha sido mi ídolo de Septiembre Negro. Oye, ¿algunas cosas de Septiembre Negro que hiciste, se parecerte un poquito de él o no te gustaba? Sí, 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 sí. Fíjate que sí me gustó su trabajo, parecerme a él, los movimientos, pero la máscara fue la que mi uno en particular me gustó y tendría seis años. Sí, 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 sí. siempre más el control creo que sí, oye y nos encontramos en un gran recinto de lucha libre donde se vea lucha libre cada domingo que es la gran arena de la disco, donde veamos grandes carteles por parte de la pandemia no hemos visto lucha libre y creo que como te sientes ahora que no es lucha libre y creo que todo se ha quedado en pausa y creo que todos nos hemos quedado, ¿sabes que? casa, una película una película, recinto, lo que sea mira que si se acostumbra a uno venir cada domingo ahora contra la pandemia que ya hemos visto hace unos años en el final y yo creo que estemos en casa sin transferida pero si hace falta la diversión los tiritos, las ventajas que es el alimento para uno de luchador y obvio que echen las gorras igual pero de que nos hace falta, nos hace falta el desorden así que ya, bueno se nos como fuimos profesional y tu no tardaste para recibir ya una vez en la próxima tengo 20 años en esto de la lucha libre y tuve 5 años para poder luchar antes eran los entrenamientos, creo, un poco mas forzados y mas preparados y ahora ya te dan 3 meses y ya te avienes un luchador y por eso se ha denigrado este muy buen y reciente de tu onda oye, hace unos segundos como me subía a Arimel Cuadalato a tomarte una fotografía créeme, me sentía tenso, así como de oh, no, no es posible créeme que se siente como que si hubiera público la verdad se siente como si hubiera público y como es que ustedes manejan que el público no los esta viendo es nervios, no? de los nervios de punta si mira, este, yo a pesar de los años que tenemos en este andar siempre me subo con mis nervios yo cuando subo, no se, prefiero mirar ahora si como decimos al infinito y mas allá pero los nervios están ahí al borde de la adrenalina de uno, no? pero todo, este, ahora si hacer tu trabajo y vamonos para adelante en tus niños siempre has cortado el mismo nombre del luchador negro o hubo personas antes de ser luchador? mmm, antes era el puro charro, ya negro le pusimos porque el tono de piel fue el que me hizo un aval y de ahí lo retomamos, no? pero el charro negro en si es el personaje que hemos trabajado ya por bastantes años y ahí estamos, todavía forjándolo y haciendo historia alguna vez hubo parte de tu familia que tal vez dijeran sabes que yo no quiero que entren en la lucha libre no me gusta que te estén golpeando, sabemos que eso lo pregunten y lo dicen nada mas y menos tenemos las mujeres que son la esposa, la hija, la mamá, ese tipo de personas que a lo mejor dicen no me gusta que te estén dando reguetazos o me gusta que estés luchando porque puede salir muy mal sabemos que es un deporte que es muy agresivo se puede decir y mas que nada tienen preparación si mira de primer inicio creo que son las mamás, en mi caso fue mi mamá, después ya cuando estuvimos casados mi esposa fue la que no me acepto y ahora creo que es la numero uno de mis fans y apoyándonos pero siempre siempre me dicen todavía sigues en lo mismo y gracias a dios seguimos aferrados esta mucha honra oye y cuando pierdes una lucha no llegas a tu casa y dices bueno es lo primero que me preguntan mis hijas oye como te fue? no pues perdí y así vienes llegando a la casa no tienes vergüenza segundo round ¿no? es una caída no pero fíjate todo bien han aceptado ahora si este deporte y obvio siempre con tus precauciones también en casa te dicen cuídate, te dicen échale ganas y regresa y eso es lo que nosotros siempre deseamos regresar a casa con miedo oye esto fue para ti un sueño ser luchador que ahora que sientes que este sueño se te ha cumplido y que ser luchador y que sientas esa sensacion de pues de estar entrenando lucha libre de los giros de diferentes estilos que van a necesitar o también eso de luchar mira este fue parte de los sueños de un ser luchador cuando se me dio el debut este fue una gran bendicion y seguimos haciendo historia yo creo y quiero seguir haciendola este con la generacion nueva que viene atras de uno este y brindándoles el apoyo y seguir adelante que es lo que mas nos queda para nosotros y de ser ahora si como dices ser recordado por los ámbitos muy pocas veces he sido rudo no me gusta ser rufián soy todo un carita de ángel entonces por eso nos lo llevamos por el lado técnico ahorita vengo el refri es rufián un saludo no pero si manejamos los ambos estilos pero creo que el técnico es el que mejor se acomoda aún oye pero siempre quien esta detras de esta mascara hablamos de la persona en su dia a dia a quien se dedica como es su vida mira creo que detras de la mascara de un luchador hay un humano un humano sencillo un humano que siente que es trabajador yo creo que seguimos igual los consejos de tu mamá aun asi todavia seguimos adelante creo que somos normales dentro de lo que cabe ya con un deporte pues se transforma haciendo desde desahogas y explotar no? las cualidades que tu tienes pero detras de la mascara esta un hombre sencillo normal y creo yo que trabajador todavia gracias a Dios oye alguna vez te hubiera mencionado que que pasaria contigo si alguna vez te diera la mascara si te dieras frente al publico que tuviera ese rostro si te dieras muy raro si te dieras muy raro creo que si se sentiria agacho este pero si ha habido la oportunidad gracias hemos ido adelante pero creo que a esas alturas ya perder tu masca es quitar parte de tu vida no se no me imagino como seria es como tu segunda piel parte de ti de tu esencia si como decimos nosotros ya es nuestra segunda casa llegas con confianza te sientes seguro y el perderla yo creo que no se ni me puedo imaginar que tal grado seria perderla oye tienes a lo mejor niños o niñas te hubiera gustado que alguno de ellos siguiera lo mismo que tu de la lucha libre o tienes algún familiar que se dedique a este deporte de la lucha libre que no seas el único pues que vean mas que estan contagiados por este virus de la lucha libre fíjate que si tengo un hermano y un sobrino que gracias a mi hermano que fue el que me metio en esto de Pancracio su nombre es Nube Roja me ha apoyado muchisimo su hijo Jackie ellos dos fueron los que estuvieron ahí echando negrilla mi hermano me apoyó mi hijo el sobrino vino atrás de nosotros y si es un galvanciente y de mis hijas no les gusta yo te echo porras ellas son porras pero no les gusta No, bueno, no decir tampoco, yo estoy contigo, pero esto es lo mismo. Pero en estos 20 años de cadera que llevas en tu carrera, en tus 20 años que tienes entre máscaras, cabelleras, cabelleras... Fíjate que la mayoría de las cabelleras son 10, máscaras son 4. Yo la mayoría estuve en Vallarta, hay luchadores, el cuatrero, el náhuatl, el puma y el cisne negro han pasado sobre, ahora sí, este campeón. Pero sí ha habido triunfos, ha habido derrotas, pero la mayoría sí, gracias a Dios, nos hemos bendecido con muchas victorias. Pero también de las derrotas se aprende, ¿no? A ver dónde cometió un error, qué fue lo que hice más, eso fue superpimido para ir mejorando. Sí, fíjate que hubo una ocasión con el cuatrero del mar, un gran compañero, este, en un rinde, estamos en una arena aquí de las locales. Este, me da un buen azotón y se cae el rinde, o sea, se desmanteló y estuvimos continuando y al final de cuentas, pues fue una derrota porque me rinde, pero en el piso. O sea, me da otra función en el piso y cuando me, no me dolió la derrota, sino me dolió más el trancazo, pero son de las derrotas que no se te olvidan. Exactamente. ¿Rudo o técnico? Técnico, 100%, este, me gusta lo limpio, este, la rudeza, si tiene sus variantes de que son unos mal habidos, este, y creo que el porte lo dice todo, ¿no? Es muy, muy técnico, es importante. En eso es todo. ¿Has cumplido todos tus sueños tanto en lo personal como en lo luchístico? En lo personal, gracias a Dios, sí se nos han recumplido la mayoría. En la lucha, vamos poco a poco. Me falta un lujo. Ser un campeón aquí, a lo que viene a circular en la Jalisco, en la arena, tal vez lo decimos de él, pero aquí tengo otro coño igual que le da. A ver, en el momento en el momento en el momento de la oportunidad. Oye, platíqueme a alguien también contra el rival que diga, ¿sabes qué? A este cielo traigo, deséjense. Yo tengo encargas. Para el hombre que lo vea, ¿sabes qué? Le voy a hacer esto, esto, esto. Te voy a agarrar de los dos pies y lo voy a hacer de cabeza. Bueno, lo que es mucha libertad. Me emocioné, me emocioné. Sí, sí, vale. Solo que estamos casados. Uno de ellos, la actual empresa se preguntó, aquí en la arena, hay un... Se dice enviado, pero el enviado no sé de quién. Se enviaron por las pocas o enviaron por algo. O enviaron nada más, sí, no. Pero es una lucha que sí nos ha tocado. Y desde que venimos entrando, ya es para darnos con todo. Y eso es uno de esos caballeros, que es una batería general. Entonces, sería... Sería un buen caballero. Creo que es... Entonces, ¿qué? ¿Puedes decir que hay un buen concesionado? Sí, sí, sí. Tienen muchos jóvenes jugando ahí. Quieren destrozar al yacimiento, la pedra. Es ahí donde nace las rivalidades y esperemos que esas rivalidades se den y pronto reconozcan. No que sea un buen maestro, pero reconozcan al que es el mejor. Oye, cuando entrenabas lucha libre, padre y madre te ponían peros. O tú tenías libertad para entrenar lucha libre. Eres el único de los hijos que entrenaba lucha libre. Algún hermano que dijera, ¿sabes qué? Estás desquiciado o algo así. O que derras a tus hermanos en la cama y todo el mundo. Dígate que sí, en los entrenamientos te prohibían. Porque llega uno con lesiones. Fíjate que eso es lo que no les gusta a los padres. Que llegues con un mazo torcido, con el pie torcido. Que llegues caminando menos tres, ¿no? O sea, todo renqueado y eso es lo que te gusta. Y creo que eso es lo que me gusta a los hombres, ¿no? Que es un parco de buena función y que nos puede beneficiar. Y los beneficios se ven a lo largo. Ahora yo veo que ese sí, aquellos beneficios sí te proponen. Pero en la lucha libre te das con todo, ¿no? Ya no sé, los vestidores o parte de la arena, hay una hermandad. Pero ha habido alguna rivalidad que se vaya más allá de lo que... A lo largo de la arena. Fíjate que sí, la vi, lo vi ahí. Camaradas que lo volviste ya de año. Se llaman mucho de las manos. Porque este... Podremos ser amigos, como más de... ¿Qué voles? Pero... Sí. Oye, pero que era en la lina, ¿no? En la que ustedes ven arriba de... Pues de este podrilátero, de este rin. Inmediatamente que estén chocando. Que tengan lesiones, ¿no? O sea. Porque yo he escuchado a otras personas. No voy a decir qué. Verdad? De cuenta que... Llegan a tu casa y dicen, Ah, caray. ¿Por qué traes un morete aquí? ¿Por qué tiene todo arañado? Sí. Creo que... Perdi todo arañado. Parece que tuvieron el jacuchis, ¿no? Sí. Fíjate. Eso entra dentro del parque del dolor. Sí. Hay muchas veces cuando llega uno... Al menos en el pecho, ¿no? Todo marcado. Y las primeras veces no te la creían. Entonces, ¿cuándo fuiste? Sí. Fue un chavo, ¿no? Pero... Sí se malinterpreta, ¿no? Este... Y los que trae uno en el cuello, pues... Son mordidas. Que son esas rivales. ¡Oh! Sí, sí, sí. Tiene el diente muy fino, dice. Sí. Arriba del rin. No pasa más de ahí. Exactamente. ¿Usted dejó... Por eso de la pandemia... ¿Algo pendiente? ¿Alguna de verdad? Eh... ¿Vosotros queríamos meterse como... ¿Algún campeonato aparte de... ¿Alguna de aquí de arriba? Sí. Fíjate que sí. Aquí quedó pendiente una lucha con el Implacable. Que no se dio. Eh... Esperemos que... Que se vuelva a repetir esto. Eh... Estamos ansiosos de que vuelva la actividad. Primero... Que el gobierno... Este... Que nos abra. Porque así hace falta. Sí, sí, sí. Y empezar a renovar esas rivalidades. Para que no se quiera. Porque se fríen las cosas. Sí, sí, sí. Oye... ¿Qué... ¿Qué sientes tú cuando viene tu familia a verte en la lucha libre? ¿A cuando no viene? No, no. Fíjate que sí se siente la diferencia. Cuando llega tu familia te sientes... Obvio. Venimos seguros. Pero te sientes más seguro. Este... Que estén echándote porra. Más a gusto. Que estén gritando. Exactamente. Un... Sí, cierto. Más a gusto. Pero... Como que vienes más confiado. Y cuando no viene te sientes como que algo te hace falta. Pero mira... Este... La esencia que trae uno y echarle al deporte es lo que uno saca adelante. Pero sí es muy importante que la familia esté al apoyo total. ¿No te ha salido algún rudo por ahí de la familia que te voltea la modelo? Fíjate que sí. Ese... Te voy a decir mi hermano es rudo. No es muy roja. Ya nos hemos encontrado aquí en la arena y... Me fue como en feria. Mis respetos. Oye, algún... Eh... Significado que tenga tu máscara o algo... Que te enfocaste... Eh... Alguna... Dese de lado o algo así. Que... El diseño que más... Que tú digas... ¿Sabes qué? Este diseño significa tal cosa. Como si fueran los tatuajes, ¿no? Los tatuajes... Pues dices... ¿Sabes qué? Pues... Lo lentes a... O a veces lo lentes... Lo lentes acá... A ver... No, fíjate que el nombre de Charro me gustó. Porque... Este... Soy Grace. Adiós. Somos de Guadalajara. Este... Mis padres igual... Son aquí de Guadalajara. Y me gusta a mí... El traje Charro. El águila que traigo aquí... La máscara... Significa lo que es... El escudo de México. Lo que nos manejan los mexicanos. Y fue esa parte donde dije... No. Me agrada el águila. La pongo como significativo. Que soy mexicano. El nombre de Charro. Porque soy de Guadalajara. Y arriba las tortas ahogadas. Eso es todo. Es de calle y la ciudad. Sí. Me agrada el águila. ¿Qué hubiera sido de Charro? Sin la lucha. Sin la lucha. O sea que sea de cariño. Como ahorita? O... Bueno que sea de cariño. Fíjate que... que si muchas veces pues si no hubiese sido el chavo, gracias a Dios tengo un oficio y ese oficio es el que nos ha mantenido aparte de la lucha libre que te da por los beneficios extra, pero creo que si no hubiéramos estado en el mundo luchístico, sería un trabajador, pues nos gusta mucho la carpintería, nos dedicamos a ese ramo y y si, a sonarle en eso oye, pues la verdad pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros por parte de Conectados TV, ahora no es selección nada de eso, pero es Conectados TV esos 15 minutos, que conocemos un poquito de luchadores y un poquito de un ambiente distinto, en Selección 11 un poquito serio, si no entonces manejamos un estilo cotorreo aquí un cotorreo para que tú te sientas un poquito más a gusto, y te invitaremos próximamente que es un programa barra libre en Selección 11 que se da directamente desde el cuadrilátero y que a gusto estar aquí en este lugar un ambiente arena javisco que se extraña ese ambiente de lucha libre pero no, ahora te he dicho así es, se extraña el ramo, solo oí los gritos y no puede verse nervioso como era que te lo hiciste si ya no era el libro fíjate que no hay público y se siente ahora si hubiera público, como se tira lo negro pero si en realidad, si hacen falta los eventos si así faltan los gritos, las bubias las mentadas, que es lo que más se requiere aquí en estos lugares porque ustedes al ver aquí mismo vean la notoriedad que se hace no es darse un frío intenso pero si hace falta el calor aquí de adelante y le damos el vuelo personal muchas gracias a René por lo menos prestado en sus momentos así que sigamos adelante y aquí estará una palestra para que se sirva pues vámonos y sigan próximamente esos capítulos que Conectados TV les trae y próximamente en vivo, en directo Charro Negro y un compañero que va a estar por parte de las dinámicas que van a estar en barra libre claro que sí, los esperamos y estamos a la orden para servirles vámonos, hacemos dos tequilas, bye bye